Hola, esta es la clase de inglés para licenciatura en enfermería y para la Universidad Nacional del Comahue. En esta clase vamos a repasar las funciones de ING que estaban en las páginas 45 y 46 del cuadernillo. Esto lo vimos en la última clase que tuvimos, como pasó mucho tiempo vamos a repasarlo. O sea, que la terminación ING tiene diferentes funciones y también se traduce de diferentes maneras según su función. Por lo menos vamos a ver 10 funciones de ese sufijo ING. Bueno, algunos casos, por ejemplo, cuando vimos frase nominal, vimos que ING podía ser el sustantivo núcleo de un bloque o de toda una frase nominal, como son estos ejemplos. También vimos que es muy común encontrarse con títulos o con una enumeración que sean todas palabras que terminen en ING. En ese caso también se traducen como sustantivo o su defecto como infinitivo. Acá tenemos algunos ejemplos. También puede ser este ejemplo, como les decía, en la enumeración. Otro caso que ya vimos en frase nominal es cuando está como premodificador, que puede ser sustantivo o adjetivo o una frase que diga en proceso de, por ejemplo. Y en el caso de que esté después de un sustantivo, en este preste en especial atención porque suele haber confusiones, se traduce que y luego el ver, se lee el verbo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, es un postmodificador, los conductos que van, que conducen. Les enfermeres que trabajan. Otro caso que es tal vez el más común o el más conocido es cuando está después del verbo to be. Y en ese caso sí está funcionando como parte de la frase verbal, como verbo principal, y se traduce con la terminación andoendo. Están funcionando. También es muy común el caso de una preposición, que no sea by, porque ésta tiene un tratamiento distinto, y que le sigue a ing. En ese caso ing es infinitivo, generalmente infinitivo. Puede ser algún caso también que se lo reemplace en vez de infinitivo, sustantivo. En cambio, cuando la preposición es by, ese by no se lee, e ing se lee andoendo. Por ejemplo, fíjense acá, porque quiere decir de qué manera. También puede decirse por medio de, puede reemplazarse por una frase así. Pero lo dice de qué manera, haciendo tal cosa. También se dice andoendo cuando está después de una coma. Y el último caso que les voy a decir, es, por ahí es el que no vamos a ver con tanta frecuencia, es como frases hechas ya establecidas con algunos verbos. Entonces tenemos un verbo como puede ser include, y el verbo ing. En ese caso, en muchos de esos casos, se lee como infinitivo o sustantivo. Por ejemplo, acá incluían planificar y preparar. O en ésta, la planificación y preparación. Sería lo mismo. Bueno, veamos algunos ejemplos acá. Como sustantivo. Por ejemplo, al principio, entonces, como sustantivo, lo vamos a encontrar al principio de una oración, título, ¿sí? Se analiza como un bloque separado. Tenemos entonces, using standard precautions, uso, el uso de precauciones estándar. Después, en otra diapositiva, tenemos otros casos más. Excepciones. Puede ser que esté al inicio de una frase, pero que no esté actuando como un sustantivo independiente, sino como un premodificador, como es este caso. Acá no es la existencia de la evidencia, sino que es un premodificador y sería la evidencia existente. Y también como sustantivo, cuando está al final de un bloque de lectura, ¿sí? Entonces tenemos acá, good healing sería la suficiencia vascular disminuida puede retrasar la sanación de la herida. Volvemos al caso del infinitivo. El infinitivo se da cuando está la preposición más ING. En este caso que tenemos, to improving, decimos, la evaluación es crucial para mejorar el tratamiento. Vemos en las otras diapositivas, esto está sacado del cuadernillo. Ustedes tienen este cuadro para analizarlo. Tenemos también como premodificador. Y ahí puede ser sustantivo o adjetivo. En el primer caso, ahí tenemos que si es como adjetivo, muchas veces es con la terminación ante-ente. Entonces tenemos alteraciones preexistentes de la piel. Tenemos el caso de postmodificador, como dijimos, que los pacientes que reciben. Y la terminación andoendo puede ser cuando está después del verbo to be, o sea, como parte de la frase verbal, como un verbo principal, está usando. O después de la preposición by, o también después de una coma. ¿Sí? Como es este caso. Entonces, acá tenemos otra manera de clasificar ING, sustantivo núcleo, al inicio de una frase, como premodificador, como postmodificador, después de una preposición, después de la preposición by, después de la coma, y después del verbo to be. ¿Sí? Entonces, acá tenemos ejemplos, ¿sí? Ya les estamos diciendo cómo se tienen que traducir. La idea es que ustedes ahora lo hagan, y después los corregimos. Si quieren, detengan el video acá, y luego ven en las siguientes diapositivas, si coincide su respuesta con la registrada en este PowerPoint. Bueno, y este ejercicio, que tiene que ver con ING, vamos a ir trabajando con esta enumeración de los distintos casos, como una guía, ¿sí? Las distintas funciones, sustantivo núcleo, para que las vayan fijando. Lo que tienen que hacer, es brindar una versión en español, de las siguientes oraciones, y decir qué función corresponde a cada una de las palabras terminadas con ING. También, pueden detener el video acá, está en la actividad 18, y luego tienen las respuestas. Como tarea, estaría la actividad 18, desde la 48 a la 49, ¿sí? O sea, desde la 7 a la 21 de las oraciones. Estas también están, con su respuesta, pero un archivo distinto, aparte, porque recuerden que la clase que viene, vamos a tener el recuperatorio. Hay mucha gente que no rindió, y es posible que se anote, y hay muchos para recuperar. Por lo tanto, la clase va a ser asincrónica. Y ya va a ser la última clase del cuatrimestre, en la que les vamos a dar una tarea más amplia, para que la realicen durante el receso, y que la vamos a resolver al inicio del segundo cuatrimestre. Bueno, muchas gracias. Ah, perdón. También en esta, al final de la diapositiva, tienen vocabulario, ¿sí? Para que vaya anotando en su glosario, que tengan en cuenta que es importante recordar todas estas palabras que ponemos acá, y que están en estas oraciones. ¿Sí? El verbo allow, que es permitir, blood, que es sangre, can y may, acuérdense, los verbos modales, dangerous, peligroso, draw, que no solamente es dibujar, sino generalmente lo vemos como extraer, easy, easier, fácil y más fácil, exert, ejercer, o sea, de un lado tienen el vocabulario que aparece en esas oraciones, y del otro lado tienen la traducción, y es interesante que esto lo registren en sus glosarios, y que vayan incorporando este vocabulario. Ahora sí, muchas gracias. Gracias. Gracias.